y como se ha perdido un nuevo vídeo para el canal yo siento que me estoy desapareciendo este y hoy jugaremos con las habilidades que juega yo gente vamos directo de rodina ve y usted sabe que ellos tienen un solo ubicado que yo le entró en el contenido de free desde hace mucho tiempo así que vamos a poner la habilidad de que juega gente no tuvo la habilidad de que jueguen creador de contenido de free fall en puse tiktok y lo que sea youtube y no lo que sea así que vamos para acá estamos aquí ya la estabilidad que yo soy suelto un vídeo la que está usando últimamente son la suya antonio lo que está ustedes saben quién y quién está suyo sabe quién es lo que te sabe que en antonio y jaini pero yo lo que puse jugado con chai ni gente y se ve que jaini es interesante cuando usan habilidad activa proporciona 50 puntos de cudo ella te mismo es tu compañero efe está interesante cuando yo te vota suya me pone un escudo es así ya para resumirlo pero te va cada 90 en verdad se puede combinar con otras habilidades lo cual creo que es para hoy vamos a jugar como te como la habilidad de coger mayor y vámonos de un cobre aquí estamos de una y estamos cayendo aquí en cloto el tenemos que lo que hay aquí gente porque tenemos el abog me mató un día a ver así que vamos para acá encontráis mi madre que veo yo ahí se murieron todos los cobre de donde vamos a bajar después ustedes saben que en el aire yo no pongo ni un cobre correctivo para acá escuchemos un crack y tenemos aquí les rompimos el casco tío y me rompieron el estampura lo que no tengo esto yo no sinceramente de verdad no creo que en esta mierda en este bache de mierda no quiero estar de romperle palante bien roto de verdad pero no ni tampoco medirla aquí pero tanto conmigo pero no medirla aquí la guarda loco el tipo está muerto por lo menos tenemos quedamos aquí porque fui yo con la muerte y así me dieron por nada hay que ver voy a caer aquí mismo porque te vende un crack ahí y qué bueno que estoy esperando a otro y le rompieron la cabeza en el crack y subió otro bien que no por aquí hay un truco de gente así que ahora mora gente yo voy a lustre a todo lo que está por aquí me quedó el tema interesante por que aparezca un hombre de cuenta por lo menos primero una de 94 y aquí estábamos gente ya con una m4 y promo para calante pero por un propósito dando durísimo por un humor nadie así que por acá así a ver que lo que dicen estos panas me creí tengo cero que es loco y mi madre gente a ver a ver el tipo sale no sé dónde está proyecto de aquí gente pero no el tipo salga no sé qué va a hacer porque entré por después está ahí y yo no vito a nadie no van a no no veo nada loco vamos a ver dónde está el tipo y el tipo me vio loco pero un servito a este botín no porque volamos a ver una vamos a ver como que la granada o que no lo que se cubre tú a no como papel y como se granada del día vemos se para el cual se creen que hubo una llevo entre otro amor el me de corte lo mismo de free la mejor y no tres no te merece por lo que interlocida por el diablo y aquí estamos ya gente pero estoy escuchando un vehículo ya que me llevo todo pero creo que viene para acá y viene y viene derecho visto por acá no que pena me separa vamos a ver como es que le rompemos el carro y que vamos a ver le disparamos que el brother no tiene nada lo cual quiera no no este tipo no no porque no no porque hace rato no tiene nada el tipo a ver a ver qué pasó el tipo lo mataron cayó y siguió en ante ese carro que que pena sepan el proteín superadero para allá estamos viviente ya superadero pero ya lo llenaron y tenemos uno aquí que estaba cerca y vamos por este porque yo soy así que me creyó no me tengo dos kilómetros de la gente aparezca gente en verdad para otro lado y estaba por acá pero también de un crack y que viene de por allá mi gracia me trajo un minuto y así no fue que hablábamos crack oye tranquilo viejo y que era por lo que me bajó si 200 y pico 200 de vida casi o por tu futuro guapo que moquito me recomiendo loco pero para su policía un crack y papá aquí por una para cliente no sabe que tengo tu sujeto sigue flag y granada de una granada otra granada verde le dio el tiempo tarde o aquí vivimos a ver le rompió un poco el pecho y así vamos a ser un chale ponemos está por aquí tanto que lo tenemos todo el tiempo tenemos concluir para una pared el deporte de homero no lo tomamos y tiene a sonido clave a dormir pero de reporte me asos otro que muerde el polvo y eso desesperante de cuando 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 te tengo razón y así que tú también hice un poco le reconoce que corre te quedan tres segundos y si es que eso no da para por nada yo no tengo son ahora yo no la usa gente ni por un tipo para atrás no sé si te lo vieron que me marco punto rojo por el tipo ni siquiera yo lo veo carácter donde esté ese pana donde esté ese brotero marica marica pero por acá a ver si logramos el pana y ni así no vemos crack no vemos el pana no vemos pana por ningún lado así que te vuelvo a estar este que está aquí a ver que tiene de interesante y uno puede llevar y vi el crack gente ya lo vi el brother es mi madre crack lo siento por tu cabeza que este punto día y manos de que mancao y vamos a poner el capote para gente me crea no tengo chilo con escala más de mucho buen disto y por eso quiero dar para ahora cara como que el poco el pecho te vamos tan suya gente de un el tipo de electrita y que para esa espana y lo enviamos a vivir y murió mini dato da un tiro la droga un ente tú se imagina en ese momento la droga que tiene como tres tiros repetido la fama por en cuenta y que foquen combinación loco ahora me todo esto le llamo todo esto hay que irnos de aquí ya tenemos cuatro visitas quedan par de gente bancada todavía pero nada vamos a ver en qué deporte de que hay que ganar la obligado sí o sí o si no no estamos haciendo nada aquí es lo que un hombre hace gente que estamos llegando vuelta a pasar un tremendo retarmel vuelta o tengo que detener a minuto ya que arriba estoy en pique por tienen un crack y lleva corriendo hay que recorrer con tu pito que apuerto todo el producto se pared pero hasta el agua porque hay muchísimos muertos de roba todo un cacho que le enviamos a ver si hay gente por aquí que estamos a zonas de pique tras una caliente que pic cambiaron piquete no sé no pero pica mucha gente ahora el cambio fue lo que no vamos a ver tenemos crack y amor por el pecho de crack todo pero por un cacho activo no sé aquí a porque vino triatrata o no otra vez me murió no nos vemos que acuérdate tomamos muere el producto activo a sonia y este que te quitan bien a migra por tipo de 300 sonia activamos te estudiando otra vez se va por otro día atrás con la unidad este que te quise lo rematamos el crack por ello no tenemos como 50 bombas ahora si no fue que hablamos brother activamos sonia de one por una por aquí pero que ponemos el botequín que el tipo está loco teniendo un vaso me están dando no sé de dónde hay que retroceder una una pareja que estos tipos están locos de verdad pero cuando volvieron quisiera como el pecho que te crees que no tengo a sonia no tengo atención me creo pues te puse ese rolo podemos saber estamos de aquí y me engrebo de trapo es por un menú por allá arriba aquí otro lo tomamos crees hay que remodel queremos tenemos te matamos de lo rematamos por una manera que aquel que está allá arriba con un franco no no pero estamos en una crisis y luego ese tipo lo que yo estoy pidiendo que él sí que igualito hombre en fronte vino uno uno fuera de las horas y tú quieres morir también bueno esto se pone interesante este que está aquí el guadavante que está que está aquí atrás y tú crees y paramos de que te voy a tonal así que vamos a desgranar este que viene aquí por la zona pero no lo veo el crack loco pero probé mucho quito en la de pase de por ese y tomamos la que estamos con el plan con otro tiempo que adelante ahora todo y le ropa un poco el pecho está suyo para correr rápido y le quitamos dos me quedo con guita se me ha ido y dando el ruido de mentira está suya se pegó el lado mío que te puede ganar se cerró con paredes para tener que ver muchachito que te cuida con otro con otra vez tomaba evidentemente de suyo y crack pero tú son dos malísimos miren es que también atrás eliminó aquí llegó hasta primero salimos miren la caja y yo le entiendo que si no hay buena esa zona demasiado duro si puede ver en el tipo de no de tipo de quito no está el grito por 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 en todo pero está en el crack para las cosas como son a vivir me queda por si mejoramos la escala llega el máximo con 3 y que estamos muertos 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 o por mucho un botiquín porque tengo mucho de ella ya está involucrado tengo que gente por ahí vida en la zona quedan 3 gente 4 conmigo y morirán entre los tres que quedan por por mis manos en verdad puede ser demasiado insano para que te digo que no existe hay que ver pues te estoy viendo uno que te voy a ver la víctima que se va a ir para no ver la víctima por todo el tomando se fue el no bueno de la entrada casi ganamos la partida casi se acaba el juego y ahora ver tenemos lo que viene por eso no vemos el pecho y también se fue ese seguro el del franco y nada más queda uno creo que no está que morirá ahora parte segundo en parte de minutos y aquí el muchachito y ahora está este otro o por el guapo de ver cómo estás buscando un trapo de gravedad a la cara porque uno ha sido para el loco tiene por el de bazooka pero no sé quién fue que se le tiró la suya de one el tipo me he hecho la misma pero yo creo que el treto suya la promo te quiero tiempo que tenemos que esta funder de vida el tipo de granada y yo me debajo de que quito volverme un poco el pecho y el cual no tengo que activar o este primero que me la fuente por el tiempo de aquí cuando se vende por favor todo no 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 por qué y fue para eso creo que es fácil no no duraste ni un segundo mejor de la gente hace un otro no puede vídeo de hoy yo creo que te comparte como transmite ok en que en comenta que habilidades de youtuber cree que fue gente pero el de cuando ha tenido un mal de frío